Llega fin de año y nos preparamos para vivir todas esas cosas que van a hacer que estas fiestas sean muy especiales. ¡A la derecha, a la izquierda! ¡Adentro! La distancia social. ¡Pero qué haces! El tapabocas. La máscara protectora. La limpieza y desinfección. Pero mirá cómo me... Los protocolos. Pero en Navidad no hay que tocarse. ¡No hay dado paso atrás! ¡No, no, no! Ese es el lugar. El alcohol. ¡No, no, no! ¡Qué pedal se van a agarrar! Son muchas las cosas nuevas a las que tuvimos que adaptarnos. ¡Feliz Navidad! Pero confiamos en el futuro. ¡Feliz Navidad! Porque sabemos que lo bueno siempre vuelve. ¡Enseñemos la bañata, chetos! Porque estamos seguros de que cuando estamos juntos sobran los motivos para celebrar. Tendemos por tener un año mejor que este que pasó. ¡Feliz año! ¡Felices fiestas! 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 ¡Felices fiestas!